Con un mensaje de apoyo y destacando la importancia de la labor de los taxistas, el alcalde Melo Castro entregó mil tapabocas a representantes de este gremio de transportadores de la ciudad con el objetivo de reducir los contagios del COVID-19. Por eso hoy seguimos comprometidos con esta causa, le hacemos estas entregas de estos tapabocas para que puedan usarlos como protección personal para ahí. Y siempre le hemos dicho que tenemos que trabajar articuladamente con este gremio tan importante que son voceros de la comunidad, que a diario se dan cuenta de las necesidades en las calles y nos pueden estar informando, ser unos voceros directos con la administración. Guardando todos los protocolos de bioseguridad y acompañado de la Secretaria de Salud Línea de Armas y el Secretario de Tránsito Roberto Daza, el mandatario entregó los elementos de protección personal a conductores expresando su compromiso con la comunidad. Nosotros trabajamos en la terminada de aeropuerto, en el aeropuerto Alfonso López y en la ciudad de Bayupal, porque en el aeropuerto Alfonso López nada más son en las horas de la llegada de los vuelos. Y como ya desde que comenzó la cuarentena está cerrado el aeropuerto, los compañeros están en diversas partes, hay compañeros en la terminal, hay compañeros en los centros comerciales y así sucesivamente repartidos en toda la ciudad. Por su parte, Lina de Armas, Secretaria Local de Salud, le explicó a los conductores la importancia del uso de estos elementos. Es importante el uso de tapabocas en aquel personal de alto riesgo, como los taxistas, que frecuentemente están transportando personas y que hoy estamos en circulación viral y no sabemos quién nos puede contagiar. Es una barrera importante para la salida de gotitas respiratorias que no permite que haya transmisión del virus y contagio. Por eso es clave tenerlo puesto y usar todas las medidas de protección adicionales.